Un gusto estar aquí en un evento tan bonito y tan interesante como este. Bueno, yo recién terminé de leer el libro de Roberto y me pareció un libro magnífico, un libro súper interesante, que cuando vayamos conversándolo y poniendo algunas cosas sobre la mesa que le voy a lanzar a Roberto en forma de pregunta o de comentario para expandir, se recordarán de muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de la clase. Y ahorita justo afuera, en los diez minutos antes, tuvimos una conversación y ya estaba sumamente emocionado yo porque empezara el evento, porque realmente me parece que hay tanto para hablar aquí. El libro de rivalidades básicamente toma seis rivalidades históricas bajo ciertos criterios que definió Roberto. Empieza con la de Morazán y Carrera, sigue con la de Estrada Cabrera y Piñol y Batres, sigue con la de Arbenz y Castillo Armas, continúa con Maldonado Ayrre y Coloma Argueta, perdón el lapsus. Sigue con la de Dionisio Gutiérrez y Sandra Torres y termina con la de Álvaro Arzú e Iván Velázquez. Entonces, yo me di a la libertad después de leer el libro o conforme iba leyendo los capítulos de Roberto, de hacer ciertas anotaciones de cosas que me parecían sumamente interesantes para abordar aquí. Así que, si les parece y siguiendo el orden del libro, podríamos hablar primero de la de Francisco Morazán y Rafael Carrera. Y situémonos en el contexto de la época, ¿verdad? Básicamente, pocas décadas, pocos años después de la independencia. Recuerden ustedes que Guatemala adopta un sistema federal de gobierno, más bien la República de Centroamérica adopta un sistema federal de gobierno donde cada uno de los estados era un estado independiente y donde cada estado tenía su jefatura de estado. Y había un gobierno federal que estaba compuesto por los tres organismos que ya todos sabemos y lo mismo se replicaba a nivel de cada uno de los estados. Lo cierto es que dentro de este, dentro de la operatoria, dentro de la dinámica de la federación, van surgiendo como siempre esas rivalidades y es en el gobierno de Mariano Galvez con sus reformas liberales que recordarán que estudiamos en clase y que fueron quizás para la época tan abruptas y tan radicales que causaron cierto malestar, donde surge esa figura de Rafael Carrera como un líder natural y apto para guiar a una serie de rebeldes que fueron conocidos como los montañeses que después de ciertos eventos lograron que Mariano Galvez presentara su renuncia ya por febrero del 38, ¿verdad? Esto además de algunas luchas internas que tuvo Galvez con los miembros del Partido Liberal, especialmente con Francisco Barrundia que le retiró su apoyo, ¿verdad? Da la impresión cuando uno recuerda la historia que Rafael Carrera no era muy del sistema federal y por el otro lado teníamos al liberal de CEPA, Francisco Morazán, general hondureño, que era un fiel creyente del sistema federal. Entonces, es ahí donde empieza a surgir esta rivalidad, especialmente porque en el 39 Guatemala decide separarse de la federación y entonces es ahí donde empiezan a surgir una serie de enfrentamientos o más bien continúan una serie de enfrentamientos directos entre ellos, de unas rivalidades directas entre ellos. Y mi primera pregunta, Roberto, como se la hacía allá afuera es, carrera en un inicio no se identificaba como un conservador, ¿verdad? Creo que fue producto de las circunstancias que se fue acercando al Partido Conservador, mientras que por el otro lado teníamos a Francisco Morazán muy identificado con la causa liberal y lo que eso representaba respecto de la federación. Entonces, esa rivalidad que se va dando, no sé si podríamos catalogarla como una rivalidad que se da en torno al poder o en torno a mantener un estatus quo para el caso de Guatemala y en torno al poder desde la perspectiva de Francisco Morazán para que aquí se volviera a establecer un régimen liberal y que la federación por ninguna causa fuera por el camino de la disolución. Sí, muchas gracias, Luis Pedro. Doctor Argeta, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Estoy así como con pilas gastadas de la voz porque tengo laringitis, pero tratando de superar este problema. Quiero hacer una breve reflexión de un minuto de por qué nace el proyecto Rivalidades, porque va a justificar toda nuestra conversación, Luis Pedro. Hace algunos años salió una serie de Netflix que yo no la he vuelto a ver en la plataforma, dicho sea paso, que se llamaba Duels, Duelos. En esta serie, que yo recomiendo que la busquen, el productor comparaba personajes que se han enfrentado en la historia universal y que su rivalidad y su rivalidad y su duelo ha provocado enormes cambios en la humanidad o en la manera del comportamiento de las sociedades. Por ejemplo, Gates y Jobs, los dos colosos de la informática que se enfrentaron abiertamente en negocios. Y hoy, todos los que estamos sentados aquí, o estamos del lado de Jobs o estamos del lado de Gates, pero es muy difícil no estar. O el caso, por ejemplo, de Nelson Mandela y de Clark en Sudáfrica, un hombre negro y un hombre blanco que se enfrentaron por el futuro de su país. Entonces, cuando esa serie apareció, yo me puse a pensar si en Guatemala no podíamos hacer un ejercicio de parear personajes políticos para ver si realmente habían habido estas rivalidades que nos habían llevado en una dirección o en otra. Y resulta que sí. En mi lectura, y es una provocación que yo quiero lanzar a los lectores, en nuestra historia independiente desde 1821 hasta hoy, probablemente hayan algunas rivalidades que hayan quedado por fuera, eso lo podemos hablar luego. Pero en mi opinión, hay seis que nos tienen aquí sentados hablando de lo que estamos hablando. Es decir, el país hoy es, con lo bueno y malo que es, como consecuencia en gran medida de las batallas que libraron estos dos personajes. Y vean, rivalidades siempre hay en el mundo de la política, de eso se trata. Pero rivalidades que cambian el curso de la historia, yo creo que sobran los dedos de la mano. Entonces, quería hacer ese ejercicio para identificar dónde estuvieron las grandes batallas. Y obviamente, y ahora entramos ya en materia de tu pregunta, Luis Pedro, la primera es cuando Guatemala tenía que definir qué quería hacer. Hay muchas personas que piensan que la independencia se declaró casi que sin ninguna planificación, casi que sin dramatismo y casi que sin plan. O sea, vamos a ser independientes, sepáremonos y luego qué. Y había en el país una muy arraigada tradición liberal que hablaba de ese concepto de mantener una estructura federal en Centroamérica. Ya lo explicaba muy bien Luis Pedro. Estados, Guatemala era un estado, pero formaba parte de una superestructura que era la federación. Y ahí se situaba este personaje, Morazán, que dicho sea paso debo decirles que la figura de Francisco Morazán en Centroamérica nos divide de una manera impresionante. Vayan ustedes al Salvador y hablen de Morazán y les van a aplaudir. Vayan a Honduras y hablen de Morazán y les van a dar una hoja de laborel. Vayan a Costa Rica y hablen de Morazán y probablemente los van a fusilar igual que a Morazán. Y en Guatemala estamos partidos por la mitad. Es un personaje del que no se puede no dejar de hablar y no dejar de tener sentimientos. Pero bueno, ese es el primer capítulo. Un hombre como Morazán, un estadista, un hombre de luces, leído, hondureño, que va a enfrentarse en el mismo palenque, en el mismo cuadrilátero con una persona que no se le parece en nada, Luis Pedro. Ahí viene una primera coyuntura interesante. Morazán es un hombre leído, un hombre que tenía experiencia en gobierno. Él había asesorado a su tío que había sido gobernador en Honduras. Y de repente se encuentra en Guatemala con un campesino, con un agricultor, un hombre que de la política pues no tenía mucho interés, pero que por las circunstancias de lo que ocurre en las vecindades de donde él vivía, lo llaman a resolver un problema. Y de repente resulta que con su genio, porque era un hombre muy inteligente, con su disposición, su don de gentes, algunas personas empiezan a identificar en él cualidades que dicen este puede ser alguien que de repente pueda liderar las causas en contra de esa visión liberal de Morazán y esa visión de los liberales en general. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Luis Pedro, de que Rafael Carreras sin quererlo ser, porque no había tenido una tradición política, de repente actores políticos lo empiezan a cobijar. La Iglesia Católica es una de ellas, que sentía que frente a las reformas liberales estaba perdiendo terreno o estaba comprometiéndose. Los terratenientes que estaban en contra de algunas medidas fiscales del gobierno liberal dicen, bueno, aquí aparece alguien que toma la voz, que organiza, que pongámoslo él al frente. Y Carrera tenía un elemento adicional, aunque no era militar, tenía un genio militar, era un hombre estratega. Entonces, de repente, a Morazán, que vivía en El Salvador, que era un hombre estadista, que pensaba en la federación como un conjunto, le empiezan a llegar noticias de que en Guatemala ha aparecido un hombre de sombrero de paja dirigiendo una banda de lo que probablemente Morazán pensaba que eran forrajidos, levantándose aquí, en contra del poder liberal que estaba constituido en Guatemala. Y ese es el detonante de una rivalidad tan tóxica, Luis Pedro, que va a llegar a un momento, que luego lo vamos a retratar aquí, que me parece el más icónico del fin del combate entre Morazán y Carrera y en el que en su desenlace terminamos siendo el país que hoy somos. La federación, después de la derrota de Morazán, se desploma como concepto, habrá un intento posterior con Justo Rufino Barrios en 1921, pero ya no con la energía con la que Morazán se había comprometido a ser una federación centroamericana. Así que ese es realmente el origen y cómo Carrera resulta metido en este pleito sin haber sido, digamos, un líder político previo. Y esa es la primera rivalidad que yo reseño. Solo comento esto en 30 segundos. Yo sostengo en el libro que las personalidades son capaces de hacer llevar a un pueblo a la locura o a la excelsitud. Una persona, Hitler, Charles de Gaulle, Conrad Adenauer, salvando las distancias, pues hemos tenido personalidades que han llevado a nuestro país en una dirección u otra, Morazán y Carrera, en una lucha sin cuartel durante más de dos años. Así que esa es un poco la primera rivalidad y hoy somos una república como consecuencia del desenlace de ese enfrentamiento, Luis Pedro. Y de esa rivalidad en concreto, ¿qué elemento le atribuiría más como el detonante de la rivalidad? ¿Un elemento ideológico? ¿Un elemento, digamos, pragmático de acceder al poder? Totalmente. Yo diría que sí. Digamos, la reacción de los grupos conservadores del país que estaban representados en los propietarios, la iglesia, particularmente el bajo clero, vamos a llamarlo así, digamos los curas párrocos de las distintas, que empezaban a ver que esta serie de medidas tan agresivas del gobierno liberal de Mariano Galvez, el código de Livingston, medidas fiscales, encima de todo llega el cólera a Guatemala y Mariano Galvez tratando de evitar que el cólera se expandiera toma unas medidas que les caen re mal a los pobladores. Ese cambio de dinámica de poder es la que pone nerviosa a mucha gente. Y yo te diría que es lo que hace que Carrera termine encarnando la defensa de esos intereses de poder y que termina derrotando a Morazán en el plano militar. Afuera conversábamos también siempre de esta misma rivalidad que obviamente el hombre Carrera, pensando, se fue haciendo a sí mismo dadas las circunstancias. Quizás nunca se imaginó ni liderando a los montañeses ni siendo nombrado jefe supremo del ejército en algún momento ni mucho menos llegando a ser proclamado presidente vitalicio de Guatemala en 1851. Y en esto, Luis Pedro, todo hay que decirlo, hay que tener suerte. Sí, porque, a ver, hay un elemento de suerte, no me piden que se los explique filosóficamente, pero Carrera, en el capítulo lo van a ver ustedes, estuvo dos veces a punto de que lo fusilaran. Lo tenían ahí. Lo tenían, no voy a decir que preso, pero parlamentando y con las armas abajo. Y lo dejaron ir. ¿Por qué lo dejan ir? Yo analizo un poco eso y hago algún comentario, pero Carrera salvó al menos dos veces el pellejo. Algo que probablemente él no le hubiera perdonado a Morazán si lo hubiera tenido enfrente. Entonces, sí, es una figura interesantísima de nuestra historia. Es un hombre que muere joven en 1865 de una enfermedad gastrointestinal y la figura dominante de la primera, digamos, de esta segunda, de la segunda, cuarta parte del siglo XIX. Interesante. Morazán no va a morir en Guatemala. A Morazán lo saca Carrera de acá. Se va al Salvador, luego se va al Perú. Intenta regresar, pero entra por Costa Rica y ahí lo detienen y lo fusilan. Así que ahí termina bruscamente esa rivalidad. No aquí en Guatemala, pero quiero mostrarles esta fotografía. Esta es la portada del libro Rivalidades. Esta es una hoja que mandó a imprimir Carrera cuando se enteró que Morazán había sido fusilado en Costa Rica. Lo divertido de este bando presidencial, porque no era presidencial, porque Carrera no era el presidente, pero casi que uno puede ver aquí al comienzo de la segunda, la muerte de Morazán, caudío de las depredaciones, pero miren cómo escribió Morazán. Lo mandó a escribir de cabeza. Ordenó que el apellido de Morazán fuera publicado de cabeza como se publican a los traidores. O sea, no tuvo ni piedad frente al alma de Morazán que ya estaba fusilado, ya no podía hacer nada. Esta, que es una hoja que está en el Archivo Nacional, me parece muy simbólica de hasta dónde llegan las inquinas, porque trascienden el mundo de los vivos, Luis Pedro. Así que vean ustedes un poco su tratamiento. Cualquiera de ustedes podrá estarme preguntando, bueno, Morazán y Carrera, ¿qué nos importan hoy? Bueno, importan y mucho. Yo pienso que hay un hilo conductor que va de esa rivalidad hasta hace tres semanas, para empezar. Y segundo, el alcalde Álvaro Arzú, hace algunos años, yo creo que más con el interés de provocar, le llamó a un viaducto Rafael Carrera. Bueno, aquí se pasaron semanas discutiendo de si eso era bueno, si eso estaba, que era una provocación, que Carrera había sido un retrógrado, porque la historia la ha escrito mucho el liberalismo en Guatemala. Pero quiere decir que todavía seguimos hablando de estos personajes hoy. Así que quería hacer ese comentario. Y creo que para ir cerrando con esta primera rivalidad, tres cosas que me parecen bien importantes. si una la acaba de mencionar usted. Rafael Carrera fue descrito siempre como el ignorante, como el analfabeto, como el… Y ciertamente, tal vez era un hombre poco ilustrado, pero como decíamos, como usted decía antes, como un genio militar, que fue capaz, y se recordaron aquí cuando vimos la batalla de la Arada, la forma en que logró deshacerse del ejército invasor, es algo impresionante, y que está muy bien diagramado en el Museo de Historia Militar y que creo que hasta, según se dice, hasta fue estudiada la estrategia en una batalla, pero en una de las academias de West Point y todo esto, ¿verdad? Con el doctor Argueta conversábamos la semana pasada por teléfono también acerca de la teoría del envenenamiento, ¿verdad? Hablando de la muerte de Carrera, ¿verdad? Que ocurre un Viernes Santo, un 14 de abril, supuestamente de un cáncer del estómago, pero hay teorías por ahí que hablan que fue de un envenenamiento, ¿verdad? Más pointers de la teoría acerca de quién pudo estar detrás. No hay, y lo último es esa palabra, esa palabra que usa Carrera en su bando, ¿verdad? Caudío. Caudío. Caudío, porque me parece que también lo vimos nosotros en la clase. Rafael Carrera en sí también era un caudío, pero caudíos hay de todos, ¿verdad? Y Rafael Carrera lo cataloga a un escritor estadounidense como un caudío, pero un caudío que era querido por las masas. Porque había devuelto a las masas y a la gente un montón de cosas que le fueron arrebatadas de súbito de 1831 a 1838 y había devuelto y más bien dicho devolvió la paz a la región centroamericana hasta más o menos 1869-1870 que empieza a convulsionarse de Guatemala particularmente, ¿verdad? Sí, dos cosas sobre esto que comentas. Lo primero, hay que tener mucho cuidado con los mitos que se nos muestran a veces en la historia así a manera de titulares. Porque Cabalos mencionaba, Luis Pedro, siempre se ha dicho que Carrera era analfabeto, que no era, y que era indígena, que tampoco era. Era un hombre mestizo con educación básica si se quiere. Los liberales inventaron que Carrera firmaba raca, carraca, sus decretos, eso no es cierto, en ningún lado se ve, pero eso se repitió de siempre. Y lo segundo que quería comentar es, aquí hay dos visiones del mundo involucradas. Morazán, un hombre de la ilustración del siglo de las luces, pensaba en nuestras sociedades como unas sociedades que podían alcanzar los estándares occidentales de educación. Por eso, para los liberales, una buena parte de los liberales del siglo XIX, la importancia de que los indígenas alcanzaran ciertos estándares de formación, educación, vestimenta, muy calcada al modelo del hombre civilizado. Y Carrera encarnaba esa visión parroquial, esa visión muy nativista de no les quitemos la característica y personalidad a nuestros pobladores, más bien defendámosla. y esas dos visiones todavía las tenemos hoy en la lucha política, así que es muy actual esa rivalidad. Totalmente de acuerdo. Pasamos entonces a la segunda rivalidad y esta, como decía antes, es quizás la que más me interesó del libro por las características de esta rivalidad y se trata la de Estrada Cabrera y el arzobispo Piñol y aquí les voy a confesar algo y nuestros alumnos aquí lo sabrán, pero nosotros vemos en la clase de historia cuando vemos el final de Estrada Cabrera, ahí es donde sacamos a colación a Piñol y Batres. Lo sacamos a colación porque fue un instrumento o fue instrumental más bien en todo este proceso que llevó a la separación del cargo de Estrada Cabrera con sus discursos que estaban atados a los pecados capitales y él como ataba esos pecados capitales a la indiferencia cívica y todo esto, en fin, discursos que motivaron a la gente a despertar y a salir a la calle y a unirse a lo que estaba haciendo el partido unionista, que por cierto algunas de las frases que recoge usted en su libro que él daba en sus discursos son perfectamente aplicables hoy día. Es una cosa así impresionante, ¿verdad? Pero lo que más me interesó de esta parte es que la rivalidad no es 1919, 1920 que podríamos decir fueron los años más convulsos antes de la caída de Estrada Cabrera, sino empezó desde 1905, 1906. Sí. Entonces, si nos puede explicar un poquito el origen de esa rivalidad porque es fascinante. Vean, Estrada Cabrera fue un presidente que gobernó 22 años nuestro país, era la voz incontestada del país y difícilmente alguien se le atrevía a hacer oposición. Los que lo intentaron hacer les fue muy mal, algunos se fueron al exilio, otros murieron, militares intentaron matar a Estrada Cabrera para acabar con su régimen, pero de repente le resulta un religioso. Monseñor Piñol venía de una familia muy tradicional, muy conservadora, muy aristocrática del país, la familia Piñol, que había tenido un arzobispo incluso. Él se fue a educar a Roma y cuando regresa a Guatemala en 1902, Estrada Cabrera tenía cuatro años de ser presidente, Piñol y Batres viene y funda un periódico que se llama La Buena Prensa Católica. Tener un periódico que tuviera una voz diferente al liberalismo ya era una provocación. Fíjense que a mí me tocó ir a investigar a la hemeroteca y es increíble, pero los periódicos que hay durante esos 20 años eran todos de línea liberal. Uno encuentra muy poco a alguien que se atreva a poner en tinta una oposición a una medida del gobierno. Es muy difícil. Bueno, pues aparece este cura repartiendo su periódico. Esa provocación empieza a hacer que Estrada Cabrera se incomode, pero Piñol, siendo un hombre educado, hablaba francés, empieza a subir en los rangos de la jerarquía católica hasta el punto que en 1913 ya habían pasado un par de incidentes en que Estrada Cabrera ya estaba muy incómodo con el cura, muere el arzobispo de Guatemala y el papa tiene que escoger un nuevo arzobispo. Para quienes no lo conozcan, el mecanismo normalmente el nuncio, el embajador del papa en Guatemala manda tres nombres al Vaticano y el papa escoge allá. Bueno, ¿quién creen que encabezaba la lista que el nuncio mandó? Piñol. Estrada Cabrera lo peor que le podía pasar era que Monseñor Piñol fuera el arzobispo. Imagínense, ya tenía rivalidad, el hombre tenía voz, estaba presente, tenía influencia. Lo que hace Estrada Cabrera y lo documento en el libro es mandar a su mejor diplomático y a su mejor abogado a Roma a impedir que el papa nombre a Monseñor Piñol como arzobispo. Y hace toda una gira por Europa, Antonio Batres Jauregui, que era un personaje para estorbar la designación de Monseñor Piñol. Imagínense hasta dónde llegó la rivalidad. Y no voy a decir porque no puedo hablar por el papa, pero la decisión la toma no nombrando a Piñol y nombra arzobispo a un amigo de la familia de Estrada Cabrera. Así que ahí vemos, digamos, cómo esta rivalidad empieza a tomar incluso giros muy dramáticos. A Piñol le dan el obispado de Granada en Nicaragua, es decir, es una manera de decir, te voy a nombrar obispo, pero mejor no vayas a Guatemala, ve a Nicaragua. Monseñor Piñol estuvo dos años en Nicaragua, no soportó el clima, renunció y regresó. Pero ya su regreso, eso sí es otro capítulo, porque ya Estrada Cabrera tenía mucho desgaste y era un hombre mayor. La Iglesia le concede a Monseñor Piñol una dignidad que se llama una, es un obispado impartibus infidelium, se dice en latín, que es, te asignan una ciudad que ya no es cristiana, o sea, no tienes que estar en esa ciudad porque ya no es cristiana o ya no existe, pero tienes la condición de obispo y viene a Guatemala con esa condición, como obispo de Faceli. Entonces, para Estrada Cabrera es el peor de los dos mundos, tiene aquí a Piñol de vuelta, lo tiene nombrado como obispo y ya no le responde a la jerarquía local porque tiene un título honorífico y ese es el comienzo de la caída en la relación final entre Estrada Cabrera y Piñol que terminará con la caída de Estrada Cabrera. Y como les decía al principio es súper interesante esta parte del origen de la rivalidad porque como decía antes nosotros la veíamos ya nada más en su manifestación final, en los discursos de 1919 que junto con otros factores lograron que finalmente en abril pudiera ser separado del cargo, en abril de 1920 pudiera ser separado del cargo Estrada Cabrera. Esta rivalidad a diferencia de las otras podríamos decir no sé si usted estaría de acuerdo que los antagonistas uno está por principio y otro está por poder. Sí, aunque el argumento de Estrada Cabrera fue que el que decía estar obrando por principio lo estaba haciendo por poder. El enojo de Estrada Cabrera no es tanto que hubiera un religioso incómodo es que el religioso estaba conspirando políticamente para cambiar el régimen. Eso es lo que realmente Estrada Cabrera y uno lo ve sostenidamente en las declaraciones que él da y en su testimonio posterior. Entonces, aunque yo sí sostengo y Piñola sí lo decía yo estaba predicando el evangelio era lo que me tocaba ya que el gobierno asumiera el problema pero Estrada Cabrera no perdonaba porque él decía que este era parte de una conspiración mayor para hacer caer el liberalismo. De hecho, en la discusión dejan caer algún par de pruebas que pudieran sugerir que Piñol por su relación con familiares que estaban metidos en política pudiera haber estado detrás digamos de ese concepto del unionismo y demás. Él decía que no. que nunca estuvo metido en el movimiento social del unionismo que él era un predicador y por eso el capítulo se llama Nueve Sermones contra el Poder. El detonante de la caída Estrada Cabrera son nueve sermones que Monseñor Piñol dio en el Templo de San Francisco en mayo del año 19 y voy a llegar al punto que planteas Luis Pedro. Cuando un sacerdote va a dar un sermón pues obviamente se inspira en la lectura evangélica que tiene o en la lectura bíblica. Cuando uno analiza los nueve sermones de Piñol hace referencia a temas bíblicos pero se mueve muy rápido al tema político y empieza a golpear día a día porque estos fueron del 1 al 9 de mayo del 19 a los temas políticos del gobierno y eso no lo soportó Estrada Cabrera al cuarto sermón ya le habían ido a pinchar las llantas al obispo al sexto sermón la gente estaba aplaudiendo en la iglesia cuando Monseñor Piñol terminaba y al noveno tuvo que agarrar su sotana y salir huyendo porque lo iban a poner preso entonces aunque es cierto que está esta dualidad principio poder Estrada Cabrera murió afirmando toda su vida de que Piñol había cruzado una frontera que no debía cruzar y argumenta a su favor en ese sentido como buen liberal digamos como buen liberal seguro porque obviamente la idea era mantener la separación entre Estado e Iglesia y ahí era donde tan es así que les pongo aquí dos imágenes que son muy importantes vean ustedes este es el periódico La Tribuna probablemente el periódico más importante de ese momento esta fotografía la tomé del periódico que sale publicado pocos días después del arresto de Piñol porque a Piñol lo ponen preso pero vean el editorial la sotana afila sus garras eso es lo que tú dices Luis Pedro o sea los liberales decían la Iglesia no tiene que meterse en los asuntos de Estado y sin embargo lo está haciendo Piñol lo está haciendo con su prédica y si uno lee el editorial ahí lo terminan entonces aquí puede ver uno precisamente la molestia liberal en contra del tema de la Iglesia y esta segunda foto que yo me honro en comentarla y ponerla ahí es una foto que casi había desaparecido de nuestra historia vean solo les hablo 30 segundos Monseñor Piñol es puesto preso lo van a traer preso a su finca en Escuintla cuando viene para Guatemala toda la el grupo conservador el unionista estaba listo para enfrentarse y liberarlo a Estrada Cabrera se le ocurre una idea que él pensó que era genial él entrega a Monseñor Piñol en el Palacio Arzobispal y se lo entrega al arzobispo en vez de llevárselo preso en la idea de Estrada Cabrera eso era genial porque entonces quien tenía la responsabilidad de cuidarlo eran los curas no el gobierno el problema en esta cuestión es que no es lo mismo llevarte a la penitenciaría a Monseñor Piñol que tenerlo en el Palacio Arzobispal con las comodidades del caso ¿qué sucedió? al día siguiente había una cola de ciudadanos de señoras de los de las cofradías testimoniándole respeto y apoyo a Monseñor Piñol y en un momento de esa situación Monseñor Piñol se acerca a una ventana del Palacio Arzobispal esas rejas que ustedes ven ahí todavía existen y un periodista de un periódico que se llamaba La Patria le toma una fotografía que es esta que ustedes ven aquí esa fotografía para quien no tiene contexto está preso y está en un calabozo espantoso además el rostro de él ese es el Palacio Arzobispal atrás hay muebles afelpados y pero la imagen que esto transmitió al mundo porque esto se fue por teletipo también era de que Estrada Cabrera había metido a un obispo a un calabozo y en mi opinión ese fue el comienzo de la caída de Estrada Cabrera y perdió toda legitimidad cuando la gente mira una imagen tan impactante como esta sin contexto Luis Pedro y eso lo hace pensar a uno en un político estadounidense que recientemente le tomaron foto ahí para 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 ficharlo y el repunte que eso le dio la popularidad exactamente eso es saber montar escenas y hay una rivalidad sobre la que vamos a hablar donde hay una mise en scène como dicen en francés una puesta en escena yo no voy a decir que esto fue intencionado por Piñol pero mira el resultado que tuvo así que esta fotografía yo busqué en los archivos me fui a pegar una empolvada buscando el diario La Patria no existe esta fotografía la encontré en un periódico del imparcial de un periodista que hace 30 años hizo un reportaje y ha de haber encontrado el ejemplar de La Patria y la reprodujo pero nunca más lo he vuelto a ver en ningún otro libro así que creo que eso es un aporte que estamos haciendo en rivalidades totalmente pero pero sí interesante y sobre todo la naturaleza de la rivalidad verdad la naturaleza de la rivalidad me parece genial y por eso comentaba que es de las que más me interesaba en el libro Arbenz y Castillo Armas Arbenz y Castillo Armas es una rivalidad genial solo para dar un poco de contexto y recordarnos en qué época de la historia estamos a pesar de que de que Roberto hace en cada una de las rivalidades eso es algo que se me olvidó comentar una descripción de los orígenes de cada uno de los personajes aquí pues cada uno de ellos pues estudió en la escuela politécnica fue alumno cada quien tuvo sus diferentes sus diferentes méritos y le permitió ir avanzando en el escalafón de la carrera de la carrera militar verdad aquí en mi opinión creo que es bien importante tomar en cuenta 1944 pero no sólo por el 20 de octubre sino por lo que va sucediendo inmediatamente después o por lo que sucede en el contexto del 20 de octubre a lo interno del ejército en el ejército pareciera como que hay una transformación interna de un como changing of the guard verdad o sea los los militares ubiquistas y todos estos pues como que van saliendo y van siendo sustituidos por los jóvenes que dentro de los jóvenes habían algunos militares que eran quizás de una línea más progresista sin hablar de ideología aún y habían otros militares que eran un poco más conservadores creo que más o menos en esos extremos no ideologizados podemos ubicar a Arbenz y a Castillo y a Castillo Armas porque la ideología todavía no juega un papel en ese momento en el sí es cierto lo que lo que dices pero añado dos elementos la primera es cuando ocurre el 20 de octubre del año 44 lo que va a pasar es que de un zapatazo sacan a todos los generales del ejército al exilio esa es una historia que se ha contado poco a una enorme cantidad de generales del ejército los mandan fuera de Guatemala o sea decapitaron el viejo ejército entonces queda una oficialidad joven hay que acordarse que Arbenz el 20 de octubre era capitán Arana era mayor y ellos son los que asumen el poder o sea realmente habían decapitado al ejército y la segunda es el tema de que a partir del año 44 y 45 con la constitución del 45 el ejército se va a politizar conscientemente o sea de un ejército que se supone que es obediente y no deliberante se introduce la figura de la politización en el ejército deseada o sea ellos buscaban tener un ejército que tuviera discusión política interna crean un consejo para eso entonces parte de lo que hoy vivimos como ideologización viene dado en gran medida de la forma en la que se retrató ese ejército revolucionario y como se permitió la política dentro del ejército constitucionalmente hablando se hacen facciones y es ahí donde resultan Arbenz y Castillo Armas en distintos lados de la moneda un Arbenz que tenía una influencia muy importante de su mujer que era una salvadoreña pudiente lectora de socialismo y un Castillo Armas que era un hombre mestizo sencillo con alguna relación con los americanos había ido a estudiar a Kansas un curso de grado militar y ahí empiezan a generarse esa brecha de visiones entre ambos que va a terminar también fatalmente si termina termina fatalmente y se va quizás como que moldeando esa rivalidad en los primeros pues en los primeros años del gobierno del gobierno de Arbenz ¿verdad? de Arevalo incluso de Arevalo sí cuando hay ese intento de golpe que capturan a Castillo Armas y que logra salir de una manera peliculesca ¿verdad? yo diría que Castillo Armas es lo más cerca al James Bond que tenemos en Guatemala es que hay muy poca gente que conoce que ha pasado Castillo Armas les doy tres datos rápidos el 20 de octubre quienes ganaron el combate fueron los de la Guardia de Honor que está en la avenida La Reforma pero uno de los cuarteles que se defendió en contra a la Guardia de Honor era el Fuerte de San José que es donde está el Teatro Nacional ese fuerte recibió fuego toda la mañana y trataron de contestarlo con unos cañoncitos que tenían el hombre que estaba dirigiendo el Fuerte de San José era Castillo Armas el fuerte ardió prendió fuego el almacén murieron gentes en el fuero y Castillo Armas se quedó ahí entre todos logrando sobrevivir primer episodio segundo en el año 49 ya más adelante cuando asesinan al Coronel Arana Castillo Armas se levanta en armas en contra del gobierno de Arevalo viene a Guatemala con 400 hombres de la base de Mazatenango y cuando se entera de que la rebelión fracasó retrocede era traidor había hecho un acto de insubordinación suficiente para que lo fusilen bueno lo que hacen es degradarlo y se va para México se salvó segunda y tercera la más espectacular de todas regresa a Guatemala para derrocar al gobierno de Arevalo de nuevo intenta tomar la base militar de la Aurora que está donde hoy es el aeropuerto fracasa lo capturan y lo fusilan junto con un grupo de 40 de los 40 que fusilaron se salvaron tres él era uno pensaron que estaba muerto cuando llega el doctor en el hospital militar a revisar los cadáveres se encuentra que hay uno que se está meneando es Castillo Armas díganme si no es un James Bond bueno el doctor la ve Guillermo la ve y le salvó la vida a Castillo Armas porque trataron incluso de írselo a llevar otra vez y lo mandan a la penitenciaría central preso que hace Castillo Armas se fuga de la penitenciaría central algunos dicen que con unas cuerdas otro que hizo un túnel y otro que salió por la puerta de enfrente lo cierto es que se evade de la mole que era la cárcel la penitenciaría ese hombre con estas cuatro cosas que les acabo de contar es el que luego se va a volver el jefe de estado en el año 54 lo único que no pudo evitar es que le metieran una bala en la casa presidencial en el año 57 porque él muere asesinado en la casa presidencial pero es una figura de revista totalmente y aquí en este punto siempre en este periodo para mí es inevitable mencionar algunos algunos nombres y como usted decía al principio puede ser que se hayan quedado rivalidades ahí fuera de su libro pero usted sabrá por qué y una de las que me intriga a mí es Francisco Javier Arana y Arbenz porque recordémonos uno era ministro de la defensa el otro era jefe de las fuerzas armadas cuando Arevalo era presidente y ya el que se sabía que iba a ser el candidato presidencial era Francisco Javier Arana ¿verdad? pero era de una facción más menos progresista por llamarle de alguna manera y sabíamos que Arbenz sí quería seguir la línea de la revolución de una forma más radical ¿verdad? esa esa rivalidad ¿qué opinión le merece? yo creo que es una rivalidad sobre la que se va a escribir de hecho viene un libro no sé si estoy cometiendo una infidencia pero del coronel Francisco Javier Arana que se está elaborando ahora entonces creo que se va a abordar no lo hice primero por esta razón creo que va a haber un aporte posterior segundo porque mi intención era tomar rivalidades en un contexto más amplio la de Arana y Arbenz ocurre únicamente entre el año 46 y 49 muy intensa y termina en drama pero esa se sitúa en una rivalidad más amplia que es la de Arbenz y Castillo Armas que se prolonga en el tiempo empieza antes y se prolonga después entonces yo sí situé solo ese pequeño momento pero en el marco de una rivalidad más amplia que es lo mismo que sucede con mi última rivalidad Luis Pedro a mí me preguntaban ante ayer ¿por qué no pusiste la rivalidad entre Iván Velázquez y Jimmy Morales? si Jimmy fue el que disparó la rivalidad con el non grato no la rivalidad de Iván Velázquez Álvaro Arzú venía anterior es cierto que el tema del non grato es importante pero vamos a ser justos el líder político que le puso todas las brasas al churrasco fue Álvaro Arzú cuando él decidió enfrentarse a Iván Velázquez cosa que Jimmy Morales no hubiera movilizado con su capital político escaso lo que sucedió entonces esa es la razón por la cual yo no entré en el detalle y además hubiera repetido muchas de las cosas que están mencionadas en la otra rivalidad y la otra es Castillo Armas durante el gobierno de Árbes y estando en el exilio empieza a planear todas estas intervenciones militares y hace su pacto con Idívoras Fuentes y su pacto con Juan Córdoba Serna a los que nunca les cumple se gana se genera un su par de rivalidades ahí por incumplimiento de contrato por decirlo de alguna manera él tenía un acuerdo él había firmado en el año 52 un acuerdo con Idívoras que Idívoras siempre reclamó que le habían fallado yo tengo la impresión de que este es un típico caso de quien está con las botas en el terreno porque una cosa es que tú y yo pactemos aquí y otra cosa es que en el lugar correcto esté yo y tú no estás y ahí cambia la historia y eso fue lo que sucedió Castillo Armas era el hombre que tenía las tropas en Honduras que aportó Idívoras militarmente hablando no lo sé eso cambió mucho la ecuación y la otra es Juan Córdoba Serna que era un abogado muy conocido pero que entiendo que cuando cae Arbenz ya Juan Córdoba Serna era un hombre que estaba muy enfermo de cáncer o estaba ya empezando un proceso de cáncer que lo liquidó pronto entonces ya no jugó ningún papel importante en los años posteriores y ya que estamos hablando de rivalidades entre militares ve usted en los en la seguiría de golpes de Estado que hubo aquí en algún momento pensemos el del el del 63 pensemos en los que le siguieron ve rivalidades sí yo me atrevo a decir una en público que no la voy a escribir pero que creo que sigue llegando hasta nuestros días y es la rivalidad entre dos militares dos generales Otto Pérez y Francisco Ortega Menaldo que comienza con la división del ejército en el año 93 con el autogolpe de Jorge Serrano y que todavía tiene reverberaciones a nivel del ejército si me hubiera animado a escribir algo sobre esa rivalidad creo que hubiera sido muy interesante es un tema sensible y no tengo tampoco las fuentes hoy para poderlo haber hecho como lo hice con nosotros ok pasemos entonces a una a una rivalidad que también sumamente interesante que fue la de Colón Margueta y Maldonado Maldonado Aguirre y aquí estamos hablando básicamente de los años 70 ¿verdad? 70 realmente la rivalidad comienza bastante antes pero se pone muy intensa a partir del año 70 porque ambos participaron como candidatos alcalde una elección de veras ahí lo leen en el libro de lo más pintoresca que pudo haber habido pero los dos personajes muy intelectuales seguidos por una gran cantidad de legionarios y que influyeron muchísimo en la historia política del país entonces creo que es una rivalidad muy sabrosa probablemente voy a usar una expresión que no es necesariamente correcta la rivalidad más decente que está recogida en el libro y eso es y ese era justamente uno de mis puntos ¿verdad? que me parecía que era la rivalidad que 100% ideológica que se había mantenido tal vez más dentro del marco del respeto y de los principios de un debate sano es decir se puede rivalizar Luis Pedro pero se puede rivalizar bien hay maneras de llevar racionalidad en la política y creo que el ejemplo de esa rivalidad ayuda a templar lo intenso y lo dramático de las otras no como no como ese 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 hecho que usted refiere justamente en este capítulo de cuando fue creo que el debate televisado de los 19 alcaldes y que Ramiro McDonald Blanco y ¿quién era el otro? Manuel Colomargueta estuvieron a punto de irse a los puñetazos cosa que ya en el congreso vemos con más regularidad ¿verdad? pero imagínense primer debate en la historia de la televisión guatemalteca habían 10 candidatos que era una cosa insoportable yo entrevisté al periodista que lo moderó Jaime Archila Marroquín y me decía mire Roberto fue espantoso había un calor de la gran diabla no llegó un camarógrafo entonces tuvimos que improvisar quien hacía las tomas se permitió que el público entrara al estudio entonces llevaron sus barras bravas Ramiro McDonald y Manuel Colomargueta se venían picando la cresta desde hacía ratos en la campaña pero en televisión Ramiro McDonald Blanco hizo alguna alusión a la mujer de Manuel Colomargueta Manuel Colomargueta le reprochó y Ramiro McDonald brincó y se dirigió a donde estaba Colomar a pegarle un puñetazo yo tengo la fotografía del momento en el que está a punto no en el libro no la puse debía haberla puesta pero sí es un momento icónico el otro es que ahí participó la primera mujer candidata alcalde doña Hortensia Armas de Méndez que porque no le daban la palabra tomó su bolsa y salió en plena transmisión y se fue gritando y era una cosa impresionante así que está salpicada ese tipo de pimienta otra cosa que me pareció sumamente interesante de esta rivalidad y que tal vez va en la línea de lo que decía antes que ellos mantenían su debate ideológico dentro de un marco de respeto ese acuerdo o ese pacto que como le decía ya debía estar en la biografía política de Villarreal con Lucas con Lucas por el tema del reconocimiento de los partidos ¿verdad? Sí un poquito más de contexto de ese Sí me tomo 30 segundos para explicar un detalle importante en el año 78 habían tres candidatos a la presidencia Lucas García Peralta Azurdia y Peralta Méndez el candidato oficial era Lucas García los otros dos eran candidatos buenos y los partidos tenían posibilidades Lucas no le interesaba que estos otros dos les estuvieran haciendo sombra ¿a qué acuerdo llega? él es buscado por Maldonado Aguirre que había sido del partido de Peralta Azurdia y es aproximado por Colón Margueta que era de la izquierda la democracia cristiana él nunca fue de la democracia cristiana pero digamos era un hombre de izquierda y estos dos personajes Maldonado y Colón Margueta se ponen de acuerdo para ir a un debate entre ellos dos y pedir que los guatemaltecos se abstengan de votar una cosa muy curiosa porque los dos políticos eran políticos muy activos pero en el debate que ustedes lo pueden consultar en YouTube por cierto enero del 78 los dos sistemáticamente dicen el sistema no sirve este es un proceso ilegítimo hay que votar de abstención nunca mencionan que hay que apoyar a Lucas pero el pacto era ese y el acuerdo era que si Lucas ganaba las elecciones él le iba a inscribir los partidos a estos dos políticos cosa que efectivamente sucedió Lucas ganó las elecciones tomó el poder en julio del año 78 en noviembre estaba inscrito el PNR el partido Maldonado Aguirre y en marzo del 79 el FUR de Manuel Colomarieta o sea cumplió con su palabra ambos ambos hicieron un acuerdo político y lograron su propósito algo que me insisto mucho Luis Pedro es aunque esta rivalidad pareciera ser como cómplice como pactada los dos tenían claro que estaban en un juego de suma cero o sea hoy voy contigo pero mañana te dejo atrás y eso era un poquito lo que nunca llegó a consumarse por el asesinato de Colomarieta y hablando de eso y especulando si no hubiera existido si no se hubiera dado el asesinato de Colomarieta los hubiera visto como creo que hubiera sido la contienda electoral más interesante del siglo XX en Guatemala porque los dos representaban pensamiento los dos eran muy buenos oradores los dos tenían programa frescos encima de todo porque venían de partidos nuevos lamento y Alejandro Maldonado siempre así me lo dijo porque yo lo entrevisté y me dijo esa fue una estupidez que cometieron esa tropelía de haber asesinado Colomarieta porque llevaron al país por otro destino y me hubiera encantado enfrentarlo y ganarle el asesinato de Colomarieta le dio un aura de invencibilidad que nunca más se va a poder poner a prueba y me retrocedo tal vez a una pregunta similar y nuevamente especulativa si no hubieran asesinado a Francisco Javier Arana y se hubiera cumplido el acuerdo de que él fuera el candidato oficial y gana las elecciones creo que también hubiera sido un futuro bastante diferente es una buena pregunta le espero cuesta bastante contestarla y yo creo que Arana tenía abajo de él ya toda una estructura digamos no apoyándolo sino en contra de él una estructura política que venía trabajando muy activamente cuatro años antes y creo que se le hubiera hecho un gobierno muy difícil a Arana si le hubiera llegado a la presidencia que seguro hubiera ganado las elecciones pero ya había un caldo de cultivo de ideas socialistas de gente que estaba activamente conspirando digamos en contra de lo que entendemos es una democracia liberal que probablemente hubieran hecho que el gobierno de Arana hubiera pasado dificultades enormes pero es en el ámbito absolutamente especulativo ok moviéndonos a la siguiente que también es sumamente interesante y sobre todo porque es más contemporánea es la de Dioniso Gutiérrez y Sandra Torres ¿verdad? sí y esta tiene también la característica de que aquí es 100% media pues el elemento mediático está 100% todo esto fue por a través de los medios y todo esto entonces le da más connotación más visibilidad más relevancia desde esa perspectiva a la a la rivalidad es una rivalidad larga y además una rivalidad muy actual porque Sandra Torres fue candidata a la presidencia ahorita y si ustedes buscan también en las notas de prensa van a encontrar que ella señaló que Dioniso Gutiérrez es la responsable de haber pagado las encuestas en las que salía ganador Bernardo Areval ella todavía le atribuye su derrota electoral a una maniobra de Dioniso Gutiérrez entonces es una rivalidad muy presente que viene desde el año 2003 y hay una foto aquí perdón yo no les había mencionado yo sé que tenemos ya poco tiempo pero aquí ven ustedes a Castillo Armas al coronel Arana que fue asesinado luego y a Arbenz todavía en años de relativa camaradería aunque ya no tienen mucha cara de buenos amigos ahí y aquí tienen ustedes esta foto me parece muy icónica porque están los dos polos y fue la guerra fría Castillo Armas está con Nixon en el año 55 y Arbenz que aunque lo presenten y lo retraten como un liberal terminó muriendo siendo comunista miembro del partido otemalteco del trabajo con el Che Guevara esta es la foto del famoso debate aquí ven ustedes a Manuel Coló Margueta con la mano en la cabeza Ramiro McDonnell Blanco es el que está a la par de bigotes a la derecha están cerca y Maldonado Irre es el siguiente y esta es la famosa foto del debate del siglo producido en Estudio Abierto perdón que me detuve sí, vean yo les he puesto esta fotografía porque no sé cuántos de ustedes recuerdan un programa que se llamaba Libre Encuentro seguro que ya si todavía hay algunas manos por ahí Libre Encuentro era un programa de debate político probablemente el mejor que había en el país y duró muchísimo tiempo esta imagen pertenece al ENADE del año 2010 el último Libre Encuentro en ese día Dionisio Gutiérrez que dirigía el programa transmitió en vivo su Libre Encuentro desde el ENADE y él hizo un ataque furibundo sobre Sandra Torres porque Sandra quería ser presidenta y era la esposa de Álvaro Colón que estaba presidiendo en ese momento y Dionisio decidió utilizar la plataforma de ENADE para darle una zancadilla a Sandra Torres e hizo un editorial muy duro yo estuve presente ahí yo estaba en el público el personaje que ustedes ven aquí con traje café es Gustavo Porras un intelectual Dionisio hizo su editorial y luego le pregunta Gustavo Porras otro tema y Gustavo Porras no le contesta la pregunta sino le dice mire yo no acepto el exabrupto que usted acaba de tener para con Sandra Torres que es la primera dama y la esposa del presidente y la audiencia que estaba ahí que era una audiencia de empresarios aplaudió a Gustavo Porras ustedes pueden ver incluso el rostro de desencaje de incomodidad de Dionisio este es exactamente el momento en el que está ocurriendo la intervención de Gustavo en ese momento yo platiqué con Dionisio y él me dijo yo sentí que no solo estaba yo liberando una batalla muy dura y peligrosa pero sentí que no me apoyaron y esa es la última edición de Libre Encuentro y por eso el capítulo se llama El último Libre Encuentro esto es 2010 todavía van a haber capítulos de esa lucha en el 2015 en el 2019 y ahorita en el 2023 que ya no me alcanzó para agregar páginas al libro pero recomiendo que lo vean porque es una rivalidad que pienso está todavía muy vigente y muy activa ¿y usted cree que en el momento en que Gustavo Porras le recrimina eso a Dionisio Gutiérrez Dionisio siente como que el abandono por parte del poder empresarial o el sector empresarial pues por lo menos sintió que no sí porque él estaba liberando esta batalla en contra del ALBA y en contra pero sintió que el público no le era receptivo y además se sentía muy amenazado él tuvo que salir del país al día siguiente se fue a España y desde ahí comunica a él que retira su programa del aire entonces sí creo que fue un turning point como le dicen los americanos un punto de retorno de cambio en la historia de esta rivalidad y durante el gobierno Colón creo que este enfrentamiento sistemático entre Dionisio y la pareja presidencial ocurrió durante todo el gobierno pero también mayo del 2009 Rosenberg también jugó su parte aquí sin duda hay que recordar que el gobierno de Colón tuvo el caso Rosenberg que lo descarriló digamos es casi como cuando el presidente Yamatei afirma que el COVID descarriló su administración yo me atrevería a decir que la marcó muchísimo la muerte de Rodrigo Rosenberg y ya para entonces Sandra Torres se había convertido en el personaje más relevante del gobierno recuerden si ustedes que creó el Consejo de Cohesión Social ella abrasiva decía la embajada americana que era manejaba recursos control lo hacía de manera muy eficiente hay que decirlo entonces eso le fue agregando elementos a este combate político una diputada de nombre Ninet Montenegro empezó a hacer fiscalización sobre los programas del Consejo de Cohesión Social y alguna fuente que me pidió no ser citada en el libro me dijo Sandra Torres pensaba y sabía que Ninet estaba operando para Dionisio Gutiérrez yo le pregunté a Dionisio y me dijo que eso era absolutamente falso y que Ninet ese era su papel pero esa era la percepción de Sandra Torres y entonces pensaba que Dionisio le estaba tirando by proxy así que eso es lo que un poco cuento también ahí de esa rivalidad muy interesante esta rivalidad también por todo lo mediático que fue y ya para ir terminando la de Darzú e Iván Velázquez que pues tiene sus notas características y algunas reflexiones aquí que pues importantes y que fui aprendiendo a partir de este verdad yo no recordaba o no sabía más bien dicho eso que cuando fue el golpe de estado del 82 y que Darzú había ganado las elecciones por primera vez a él le ofrecen mire ya pues los golpistas le dicen mire asuma usted la alcaldía y que él se niega sobre la base de que no había sido de que no sería la forma correcta porque no fue electo popularmente y me recordó un personaje de la historia que también fue muy muy como se llama muy consciente de eso y fue Francisco Javier Arana a Francisco Javier Arana en el 48 49 algunos del sector privado y algunos militares le dijeron dele golpe de estado a Areval déselo nosotros lo apoyamos y él dijo yo no voy a asumir el poder a través de un golpe si lo voy a asumir lo voy a asumir por elección popular me parece un rasgo bien interesante y bien loable de políticos que teniendo la oportunidad ahí porque al final el poder lo tenían ahí y dicen no porque no es la forma en que me parecía importante recordar ese dato que se había perdido un poco en la bruma de la historia precisamente para recordar que Álvaro Arzún independientemente de la lectura que cada quien pueda tener aquí en este salón de él ha sido el político más exitoso de la historia de Guatemala en términos de elecciones ganadas en términos de votos recibidos y de puestos de responsabilidad asumidos sí y de vigencia él muere siendo su tercer periodo incontestado como alcalde y tomando en cuenta que en una de esas elecciones no hizo campaña sí y por eso cuando él pone su sombrero en el cuadrilátero cambia completamente la historia del pleito con las 10 hijas y por eso es que yo creía que la rivalidad pues sí el presidente Morales la destapa pero realmente quien pone la carne al asador es el presidente Arzón definitivamente y una cosa una cosa que quizás se me había escapado a mí o no lo tenía tan fresco y eso que fue hace poco ¿verdad? sí que el viernes antes de la primera vuelta de las elecciones del 2019 va el antejuicio contra Quiñones es lo que veamos el torpedo electoral habían preparado un torpedo para que hemos visto durante los últimos meses en esta campaña es exactamente un tema de timing ahí para causarle daño al proyecto de Álvaro Arzón que es evidente era un torpedo que le tenían preparado pero queríamos hacerles este par de fotografías este es el famoso cara a cara que para mí la puesta en escena más importante de la vida política del país en 50 años Iván Velázquez y Tel Maldana que estaban acá dando la conferencia de prensa anuncian que le van a presentar un antejuicio a Álvaro Arzú Álvaro empezó a ver la transmisión desde la municipalidad sin que hayan anunciado el antejuicio todavía y decidió ir en carro se fue solo no llevaba ni piloto llegó al MP se bajó abrió paso entre periodistas guarda y llegó al frente toda Guatemala estaba sintonizando la transmisión y Iván Velázquez y Telma se voltean a ver y Álvaro Arzú con esta cara de enojo estuvo 45 minutos de pie sin quitarle la vista levantó la mano cuando terminó la conferencia de prensa no le dieron la palabra la prensa lo rodeó y lo empezaron incluso hasta cucar lo pueden ver ustedes también en YouTube pero esa puesta en escena de ese cara a cara probablemente salvando la distancia de Maldonado y Rico lo margueta que era un debate muy este ha sido el cara a cara más excepcional que he visto yo en la historia política de Guatemala y en ese momento la gente se partió unos dijeron aquí hay que apoyar Iván Velázquez otros Álvaro Arzú y los resultados pues los seguimos viviendo hoy y luego este que quería ponerles aquí a los pocos esto fue tres meses después yo no sé si ustedes si esta primera de aquí Iván Velázquez como parte de su campaña para defenderse porque Álvaro lo estaba bombardeando empezó a hacer una serie de visitas y una es con el embajador americano que es el que ven ustedes ahí Luis Arriaga y sacan este sticker que se llama Yo amo a la CICIG que había salido desde hacía mucho tiempo pero se toman una foto muy sonrientes cuando Álvaro Arzú vio que eso estaba puesto en las redes de la CICIG se le ocurrió hacer esta y es ponerse con esta playera de Yo amo a Guatemala se toma la foto y se publica ahí no me vayas a decir que no es un símbolo poderosísimo ese contraste de imágenes que yo lo tengo también aquí en el libro y la expresión de Arzú exactamente combativa el otro en un relax Álvaro Arzú no y la última o una de las últimas reflexiones que usted hace en ese capítulo que también me pareció sumamente interesante es al fallecimiento de Arzú recoge usted algunas líneas de alguna de las editoriales creo que es Prensa Libre que dice que sin duda el fallecimiento de Arzú deja un gran vacío y ese vacío me atrevería a decir yo está todavía hoy así es así lo sostengo 2017 fue este fallecimiento este ¿cuándo? 2018 2018 él fallece en abril del 2018 Prensa Libre había sido siempre muy crítico en contra de Álvaro Arzú pero le reconoce que había sido un líder y dice que el sistema político que Álvaro representaba y defendía queda huérfana con la muerte de Álvaro Arzú y aunque hay todavía algunos digamos rounds entre Morales y Velázquez la intensidad ya no es la misma y también el gobierno de Morales ya venía en cierre ¿verdad? y yo creo que después de eso es que Morales sale con aquella foto con todos los militares detrás cuando ya después del fallecimiento de Arzú porque ya no tenía ese ya no tenía el respaldo el coach el sparring de Álvaro Arzú algunas personas yo no llegué a entrar en ese detalle pero algunas personas afirman con algo de razón hay que decir que el cuadro de asesores y la gente digamos pensante alrededor del alcalde estuvo acompañando a Jimmy Morales desde el principio hasta el final hay versiones que se cuentan diferentes ¿verdad? pero lo que sí es cierto y eso hay que decirlo lo pongo en el libro cuando Jimmy Morales tomó la decisión de declarar non grato a Iván Velázquez él consultó al alcalde es decir no es cierto que el alcalde no sabía si sabía se hablaron por teléfono se dieron algunas recomendaciones así que el juego estaban listos para jugar los ambos y como usted como usted cita ahí ¿verdad? la respuesta del alcalde que me pareció genial ¿verdad? no se le dan consejos a un presidente se le dan experiencias se le comparten experiencias u otra cuando en el programa de televisión un periodista con mucha maña le dice bueno la gente está pidiendo su renuncia Iván Velázquez pidió su renuncia y entonces Álvaro Arzú le dice mire uno nunca renuncia cuando la renuncia se la pide a su enemigo está claro estaba listo para llegar al final y así llegó porque Álvaro Arzú murió de un infarto en plena en plena batalla álvaro a la vez y así llegó